Bien, solo un día después de la presentación de OpenAI, Google acaba de lanzar su Project Astra. Básicamente lo han lanzado en el Google I.O. del 2024 y básicamente lo han llamado como el futuro de los asistentes virtuales. Así que básicamente es un asistente virtual que es una herramienta basada en Gemini que promete, o prometen al menos desde Google, revolucionar la vida diaria de todos nosotros porque nos va a permitir identificar cosas, resolver problemas matemáticos y responder preguntas complejas, pero lo mejor es que veamos el vídeo. Así que aquí tenemos esta demo del Project Astra, que han hecho la gente de Google DeepMinds. Y bueno, como veis, utilizan la parte de visión, que es el futuro de los asistentes de inteligencia artificial. Y bueno, como veis, ha sido capturado en real-time. Ok, vamos a hacer unos testes. Dime cuando veas algo que hace sonido. Veo un discurso que hace sonido. ¿Qué es esa parte de ese discurso? Esa es el tweeter. Produce sonidos de sonido de alta frecuencia. Esa te listens, con el código de datos. ¡Vamos a ver el código. Quedas sonido de alta frecuencia. ¡Vamos a ver los autos. ¿Qué es eso? No, 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 no. Esa es la parte del código. ¿Qué neighborhood do you think I'm in? This appears to be the King's Cross area of London. It is known for its railway station and transportation connections. Do you remember where you saw my glasses? Yes, I do. Your glasses were on the desk near a red apple. What can I add here to make this system faster? Adding a cache between the server and database could improve speed. What does this remind you of? Schrodinger's cat. All right, give me a band name for this duo. Golden Stripes. Nice. Thanks, Gemini. Bueno, hemos visto el vídeo. Básicamente, bueno, le voy a bajar el volumen aquí. Es un poquito, o sigue la tendencia que vimos justo ayer en la presentación de OpenAI. Es básicamente utilizar el Visión para reconocer lo que nos rodea con Visión. Y bueno, una vez que le haces preguntas, ya sabemos que los modelos grandes del lenguaje pueden responder a lo que ven. Lo que no me ha quedado claro fue la parte de cómo pudo recordar dónde había dejado las gafas. Es decir, si lo está guardando todo en memoria, entiendo que sí, todos los objetos que ve, podría ser una opción. Es decir, que coja y le envíes, estoy detectando un altavoz, un ordenador, un teclado, bla, bla, bla. Y lo almacene mientras dura esa sesión, por así decirlo. Y bueno, vemos aquí, pues bueno, qué dispositivo emite sonido. Era la pregunta que hacían. Y le preguntaba aquí cómo se llama la parte del speaker que hace ese sonido. Bueno, eso era relativamente sencillo. Ya habíamos visto este tipo de ejemplos. Y aquí, pues bueno, era la parte de los colores. Pero bueno, quería ver un poquito lo del código. Esto entiendo que lo estoy viendo en HD, ¿vale? No se acababa, bueno, sí, le puedes hacer zoom y ver. Pero bueno, al final, este código define la encriptación. Bueno, va definiendo al final. Si sabe generar código, está claro que entiende o te va a dar la respuesta de lo que hace el código. Porque te lo generan comentarios. Así que bueno, simplemente esa encriptación. Vale, aquí recordamos esta parte de aquí. Vale, sí, es donde está la manzana plus las gafas, que es lo que le pide más adelante. Es porque está almacenando en todo momento todo nuevo objeto que está reconociendo. Sí, porque ahí se ve que lo enfoca directamente para preguntárselo más tarde. Aquí vemos que, bueno, es reconocer este tipo de arquitectura que habrá sido entrenado de esta zona de Londres. Así que bien. Y aquí es donde le preguntan lo de las gafas, ¿vale? Esto era lo que quería ver, ¿vale? No lo ve hasta que no le dice que estaba al lado de la manzana. Así que eso quiere decir que está guardando en todo momento los objetos. Y bueno, esta es la parte del código. Bueno, este es el típico de servidor base de datos, etc. Le propone una solución. Bueno, esto, bueno, está bien. Que te dé la solución de generar la caché. Y esto, el gato muerto, el gato vivo, me ha hecho un poquito gracia. Porque, bueno, la caja... Pero bueno, vemos que el avance es bastante significativo. Es decir, quiere decir que ahora mismo están utilizando Gemini para todo. No solo para generar el texto, sino la parte de visión para cada... No sé cada cuánto enviarán el fotograma que se ha analizado. Porque, claro, al final tienes que analizar todo lo que hay alrededor. Y eso, pues, no sé. Me gustaría ver las especificaciones. Si alguno de estos lo pone, de cada cuánto lo envían. Si cada segundo, cada X. Y hasta ahí entiendo que lo que os he dicho, que almacenarán los datos por sesión. Una vez cierran la sesión, pues ya borra que las gafas estaban al lado de la manzana. Que el ordenador, etc. Y bueno, bastante interesante esta parte. Bien, y este es el documento que he encontrado una vez visto el vídeo de Project Astra. Si clicas aquí te lleva al vídeo que acabamos de ver. Pero esto es lo que nos comenta la gente de Google. Como parte de la misión de Google DeepMind. De construir una inteligencia artificial de manera responsable para beneficiar a la humanidad. Siempre han querido desarrollar agentes de AI universales. Que puedan ser útiles en la vida diaria. Y por eso hoy están compartiendo su último progreso en la construcción de estos asistentes AI. Con el proyecto, en este caso, proyecto Astra. Que básicamente dicen que es un agente avanzado. De visión y conversación. Y bueno, para ser verdaderamente útil. Un agente necesita entender y responder al mundo complejo y dinámico. Tal y como lo hacen las personas. Asimilar y recordar lo que ve. Vale, aquí vemos que han dicho asimilar y recordar lo que ve. Así que, exacto. Le están enviando todo el rato. Incluso aunque no sea la pregunta que están haciendo. Todo lo que está captando en cámara. Y lo que ve y se escucha para entender el contexto y actuar. Y también necesita ser proactivo, enseñable y personal para que los usuarios puedan hablar con él de forma natural y sin retraso. ¿Vale? Así que, mientras, si bien hemos logrado un progreso increíble en el desarrollo de sistemas de AI. Que pueden comprender información multimodal. Reducir el tiempo de respuesta a algo compensacional. Es un desafío de inteligencia artificial, ¿vale? Así que, lo de reducir el tiempo de respuesta en las conversaciones en las que están buscando. Hay algo que me llamó mucho la atención en la demo de OpenAI y en esta. Y es el tiempo de respuesta. Es decir, no creo que esa velocidad te la estén dando cuando esto lo pongan en producción. O sea, si todo el mundo esté solicitando recursos. Y, bueno, en los últimos años han estado trabajando para mejorar la forma en que sus modelos perciben, razonan y conservan. Bueno, esto es un poquito de publicidad, autopublicidad y autobombo. Y vamos a ver la segunda parte. Aquí, básicamente, lo que están diciendo es que una demostración en las dos partes de Astra, ¿vale? Lo que acabamos de ver en el vídeo. Muestra una visión del futuro de los asistentes. Y, aparte, recordad que cuando se ponían las gafas, pues era como la segunda parte, ¿vale? La primera es el móvil y la segunda eran esas gafitas que se ponían. Y basándose en Gemini, han desarrollado prototipos de agentes que pueden procesar información más rápida. Al codificar continuamente cuadros de vídeos, ¿vale? Así que eso es. Le están enviando los cuadros todo el rato. Y combina entrada de vídeo y voz en una línea de tiempo de eventos y almacena en caché esta información para una recuperación eficiente, ¿vale? Aquí dicen un poquito. Me parece bien que lo expliquen, aunque es un poquito muy a la ligera. Y al aprovechar sus modelos de voz líderes, también mejoran como suenan cuando a los agentes una gama más amplia de entonaciones, ¿vale? O sea, que le han dado más entonaciones, diferentes voces, etcétera. Aunque aquí entiendo por qué ayer la gente de OpenAI lanzó esa voz tan llamativa, con esa entonación tan excesiva. Pues, bueno, al final era demasiado llamativa. Pero está claro que como marketing era ideal, esta es un poquito más tranquila. Bueno, estos agentes pueden comprender mejor el contexto en el que utilizan y responder rápidamente. Vale, así que ahora mismo todo lo que están buscando es respuesta lo más rápido posible. Y con tecnología como esta es fácil imaginar un futuro en el que las personas puedan tener un asistente experto a su lado a través de un teléfono o gafas y alguna de estas capacidades llegarán a productos de Google como la aplicación Gemini de la web, ¿vale? A finales de año. O sea, que aquí te dicen que esto va a estar later this year, a finales de año. Muy bien, pues vemos que en la semana, esta semana de mayo, los asistentes virtuales han sido el producto estrella. Así que, muy bien. Como siempre, bueno, recuerdo que he sacado una serie de cursos. Si queréis aprender cómo hacer un Rack, pues bueno, aquí tenéis en el curso que es un Rack. Se va a aprender Lanchain, también vas a aprender Embedding, base de datos de vectores y, bueno, poner en producción e incluso poner ese Rack, darle una UI. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo del Project Astra. Como siempre, darle a Like, suscribiros y nos vemos mañana. ¡Gracias!